Y ahora, ahora Hace tiempo que no llamas ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¡Candarina Maratín! ¡¿Qué estarás haciendo?! ¡Dónde está la gente chelera! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡La familia Castilla! ¡Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error ¡Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error ¡Oye Luchito! ¡Oye Luchito! ¡Ey! 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 ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡Uy! ¡Esta con la otra! ¡Para, para, para! ¡Ey! 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 ¡No me llaman! ¡Vamos de vida! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡La familia Rojas! ¡Esta con su trampa! ¡Esta con su trampa! ¡No hay confianza en los hombres Porque ahora cambian de gusto! ¡Y los hombres nos hacen competirse encima! ¡Ay! ¡Y no de las chicas! ¡Vamos de las chicas que son fieles! ¡Las chicas que son fieles! ¡Que levanten las manos! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! Como yo canto esta canción Más y más duele mi corazón Es un partido hermoso y igual Porque la vida me paga mal Como yo canto esta canción Más y más duele mi corazón Es un partido hermoso y igual Porque la vida me paga mal ¡Arriba, canta! ¡Ahora, más! ¡Muy bien! ¡Agan fuerte ustedes! ¡En la canción! Esta con la lucha No hay confianza ¡Por qué! Esta con la falsa ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡No hay confianza! ¡Las manos! ¡No hay confianza! ¡No hay confianza! ¡Aquí! Esta con la lucha ¡Ay, ay, ay! Una peleña en la alma que esta pena no me matara Cuando se acababa mi tierra cada mi vida será fe ¡ �ig !!! Una pele 1981 que esta planta me matara Muchas gracias mi tierra cada mi vida será fe ¡Arriba canta!!! ¡Eso! 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 ¡Salud! ¿Y dónde están los vasos? ¡Salud! ¡Arriba los vasos! 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 ¡Toma! 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 ¡Salud! 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 ¡La familia Villaforte! ¡Vamos Carmencilla de Arruete! ¡Eso! ¡Francisco de Invertes! ¡La familia Rojas! Tengo una pena en el alma que esta pena me matará Cuando se acaban mis sueños toda mi vida será fe Tengo una pena en el alma que esta pena me matará Cuando se acaban mis sueños toda mi vida será fe ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ Ya vienes el canteñito, ya vienes, ya vienes, ya vienes, es el gruchito, donde están los canteños, a ver, esta canción con mucho cariño para todos los canteños, está hecha para, el pan, el pan de este especial, salvo, salvo, canteñito, mentiroso, canteñito, precioso, para que pides mi mano, para que quieres casarme, si cuando vengo a cantar, Borracho tú me abandones, borracho tú me volviles, borracho ya no me quieres, borracho buscas cerveza, ahora, ahora, canteñito, mentiroso, salvo, canteñito, canteñito, orgulloso, saca tu chela, saca tu chela, para que pides mi mano, para que quieres casarme, si cuando vengo a cantar, te encuentras con tus amigos, te dices que eres hombre, te dices que tienes mal, te dices que tienes mal, te largas con tus cadenas, ¡Arriba los canteños! ¡Dónde está la gente chorrada! ¡La gente canteña! ¡Todo con su cervecita! ¡Dónde están! ¡A ver arriba los chicos del grupo! ¡Purritos corazones! ¡Dónde está Berra! Y como buenos, buenos corazones vamos a cantar, porque esta canción está hecha para canta y para puro corazón. ¡Están tomando su cerveza, sí o no! ¡A ver la botella, la botella es arriba! ¡Salud, salud! ¡Cantillito, mentiroso! ¡Usted, usted, usted! ¡Cantillito! ¡Salud! Para que pides mi mano, para que quieres casar, si cuando vamos a cantar, ¿qué pasó, qué pasó? ¡Borracho, tú me volví! ¡Borracho, ya no me quieres! ¡Borracho, tú me abandones! ¡Borracho, busca cerveza! ¡Ay, ay, ay! ¡Borracho, tú me abandones! ¡Borracho, tú me abandones! ¡Borracho, tú! ¡Borracho, tú me abandones! ¡He茸, pais, mamá! ¡Agua agua! ¡Pásame la botella! ¡Pásame la cerveza! ¡Pásame la botella! ¡Pásame la cerveza! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Cuál sigue la pata! ¡Salud! 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 ¡ resistant! ¡Alejandro Díaz! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Así mamacita! ¿Y dónde está la botella? ¡Y dónde está la botella? ¡Y dónde está la botella? ¡Agua, agua! ¡Así bailamos! ¡Así! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz guamán! ¡Mañana, mañana, tu santo! ¡Dile a tu nuevo querer! ¡Que en mi diccionario no existe la palabra todo! ¡Oye! ¡Porque yo sí se perdí! ¡Te juro que se perdí! ¡Si yo te he perdido! ¡Qué importa! ¡Qué importa! ¡Otra vez! ¡Porque yo sí se perdí! ¡Te juro que se perdí! ¡Si yo te he perdido! ¡Qué importa! ¡Qué importa! ¡Ahora, una! ¡Qué importa! ¡Ahora, una! ¡Qué importa! ¡Por eso me amo! ¡Por eso me lloro! ¡Por eso me canto! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ya vas a saber cuando se pierde! ¡Ya vas a saber cuando se pierde! ¡Como se pierde como tuyo! ¡Hola, una! Algunos sonranos! ¡Maldito! ¡Acons ¡Maldito a tu nuevo querer! ¡Que en mi diccionario no existe la palabra todo! ¡Sí! ¡Maldito a tu nuevo offshore! ¡Maldito a tu nuevo querer! ¡Maldito a tu nuevo querer! ¡Maldito a tu nuevo querer! Si te he perdido, no importa, no importa Porque yo si te perdé, te juro que hacer perder Si te he perdido, no importa, no importa Ahora sí Mira que todo lo que vive en un tesoro No te confunda fácilmente Tú dejaste en mi corazón mi escondería Tengo el remedio para sanar todo eso Mira que todo lo que vive en un tesoro No te confunda fácilmente Tú dejaste en mi corazón mi escondería Tengo el remedio para sanar todo eso ¡Salud, salud Rosita, mi calma! ¿Dónde está Rosita? ¡Salud Rosita! ¡Maribel y Nostraza! ¡Vamos Maribel! ¡Vamos Maribel! ¡Gírame, gírame la batería! ¡Parece que se ha sacado el agua entre la vieja! ¡El grupo puro corazón! ¡Eso! ¡El grupo puro corazón! ¡Arriba! 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 ¡Más arriba! ¡Arriba! 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 ¡Más arriba! ¡Dale, dale! ¡Que nos vamos a la Chucky! ¡Con mi padrino Eugenio Basto Cócal! ¡Arriba! ¡No! ¿Dónde están las cervezas? ¿Y dónde están las cervezas? ¿Y dónde están las cervezas? ¡Salud! ¡Salud! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡El Iguamanga! ¡Para ti, para ti! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Ahora! ¡Dale duro aquí! ¡Vamos, patrana! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Y donde está la gente del Cerro de Pasco! Por ahí me pidieron Cerro de Pasco. Hay uno, dos, tres, cuatro sigo, hay bastantes cerreños. ¡La gente de Anahuaca! ¡Yo quiero saber! ¿Hay agua o no hay agua en Cerro de Pasco? ¡Por favor, suéltame, suéltame, suéltame el agua! ¡Dónde está la familia Rojas! ¡Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieres! ¡Con este mundo, mil amores, soy conmigo! ¡Me dice que nada vale como el círculo de tu cuello! ¡Argá, tirando al espejo y verás que nada vale!